La marca reconocida siempre nos da la garantía, sobre todo de los laboratorios medicinales, que es lo que trabajamos en farmacia, y algunas marcas de cosméticos también, que año a año van mejorando su calidad y se van poniendo a tono con lo que el mercado va exigiendo, que es cada vez cuidados más intensos para nuestra piel. ¿Cuáles son esas marcas? Las marcas líderes siempre es Dermagloss Solar, Vagovit Solar, Hawaiian, dentro de lo que es importado, y ahora también se ha dividido un poco lo que es el cuidado del cuerpo con el cuidado facial, y en el cuidado facial tenemos productos de alta gama, como son importados la línea de Aven, la línea Vichy, Eucerin, que es líder también en el mercado, y una línea que se está conociendo en los últimos años porque la trabajan mucho en dermatología, y Vim, que es una línea de Barcelona, es española, de excelente calidad. ¿Esto en particular para las pieles más blancas? En realidad tenemos que cuidar todos. El que es más blanco se tiene que cuidar más, con factores más altos o con repetición más seguida, pero el cuidado es para todos. Si bien las pieles más oscuras a lo mejor tienen menos riesgo, pero lo importante es que todos se cuiden. Llega una persona, determina y dice, Marila, necesito un protector, ¿20, 30 o 50 de protección solar? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, primero, como le indicaría su dermatólogo, es el tipo de piel, porque se confunde mucho, a veces dice, no, yo voy un ratito, lo uso poco, no, es el tipo de piel lo que determina el factor que tenemos que usar. Después también las otras variables. Si voy a estar al sol muchas horas, si voy a estar en la playa y voy a entrar al agua y salir seguido, que lo tengo que renovar, que no voy a tener sombra, entonces, bueno, ahí también es una variable, pero siempre la variable principal es el tipo de piel. ¿Y en base el tipo de piel? ¿O de 50 o de 30? Sí, sí, todos los años se va subiendo el factor de protección. Trabajamos 5 o 6 años atrás, factor 15, factor 20, hoy se trabaja, este año casi, te diría exclusivamente, 40 y 50. Así que, bueno, lo bueno es que la gente toma conciencia de los cuidados que hay que tener. Hablemos de la parte delicada también, que tiene que ver con precios. Sí, bueno, es muy delicada este año la parte de precios. Y arrancan desde los 500, 600 pesos para arriba. También está eso, el factor más bajo es más barato que el factor más alto. Pero bueno, no por eso vamos a elegir un factor más bajo. Tenemos que ser responsables porque siempre lo que recomendamos y que hay que tener en cuenta, el daño de la piel es de por vida, no se recupera, el daño que ya está hecho permanece o se va agravando. Y después a veces es peor tratar de sacar manchas fuera de temporada que cuidarse bien durante todo el año. Por ende, en esta concientización, dos cervecitas menos y un dinero bien invertido en el protector. Un factor un poquito más alto, exacto, sí, sí, sí. ¿La aplicación del mismo debe ser con cuánta antelación? Siempre como mínimo media hora antes. Lo que se aconseja es 40 minutos antes para que se pueda absorber bien y no ponértelo en el sol que uno ya está transpirando y la absorción es más difícil. Es decir, antes de ir al sol, 40 minutos antes, aplicarlo bien, dejar que se absorba y después salir. Y siempre la recomendación, sobre todo con los chicos, si entran y salen al agua, volver a repetir por lo menos después de dos horas el protector solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!